Hola, soy Joel González Lager y te vengo a hablar sobre el Festival de Cine Mabo, corto por Mabo da Maca. El Festival Mabo toma su nombre de Mabo da Maca. Ese guerrero, ese cacique, ese indio que recibió con tambores y con lanzas y con todo lo que tenía a estos agresores españoles. Y tenía su cacicato en lo que hoy se conoce como Isabela, Quebradillas, San Sebastián. En este festival voy a ser jurado. Adicionalmente van a presentar mi película Martoret de aquí para allá. Tenemos un sinnúmero de cortometrajes, todos menos de 15 minutos y son talentos del área oeste de Puerto Rico. Todos jovencitos que se han graduado de diferentes universidades aquí en el país, con concentración en cine. Y hacen estas películas en uno y dos días, montan estas películas. Mira, yo estoy buscando historias refrescantes, porque lo que sucede es que todo está bien trillado. Y entonces puede ser que sea un trabajo de tres minutos experimental, pero que tú dices, detrás de eso hay potencial, hay una historia. Porque las personas se piensan que al ser un corto, pues se hace el 10 minutos. Anteriormente, te mencioné, no, se lleva un día, dos días completos de trabajo. Se comienza a trabajar muy temprano, como tú sabes, y se termina en la noche. Así que estoy buscando eso, esa idea refrescante, historias nuevas y sobre todo, historias de Puerto Rico.